Estos son los próximos teléfonos inteligentes del 2021. Yo soy Mafu y si es la primera vez que te pasas por este canal, te invito a suscribirte para más teléfonos inteligentes. En este video te presentaré los próximos teléfonos que harán su aparición en los próximos meses, ya que casi se acaba el año y muchas marcas prometen sorprendernos. Vivo X70 Pro Se espera que el Vivo X70 Pro se lance el 9 de septiembre con los modelos regular y Pro. Esto probablemente ofrecerá el último Snapdragon 888 Plus, un nuevo chip de imagen vivo, lente 6 y estabilización de cardán. iPhone 13 Como ya sabemos, la muesca de este dispositivo se reducirá. Además, los rumores de que Apple adoptaría un escáner de huellas dactilares debajo de la pantalla se encuentra descartado, por lo menos para este año. Tendrá una pantalla siempre encendida y una mejor batería, así como una taza de refresco de 120 Hz y tendrá un mayor espacio de almacenamiento que podría alcanzar hasta un terabyte de memoria. Nokia X50 Este dispositivo podría tener una pantalla de 6.5 pulgadas, ejecutar hardware de la serie Snapdragon 700 y tener una cámara principal de 108 megapíxeles. Hay rumores de que un evento de lanzamiento en septiembre u octubre, aunque no se ha dado mayores detalles al respecto. Samsung Galaxy S21 FE Aunque Samsung tuvo un evento de lanzamiento el 11 de agosto, el S21 FE no se incluyó y se espera un lanzamiento en lo que queda del año. Puede esperar que ofrezca una buena relación calidad-precio y demuestre ser un modelo popular, con una pantalla de 6.4 pulgadas y un sistema de cámara similar al Galaxy S21 Plus. Google Pixel 6 y Pixel 6 Pro Una gran cantidad de filtraciones ha mostrado el diseño del futuro Pixel 6 y Pixel 6 Pro, lo que sugiere que un diseño bastante radical, un cambio de dirección en las cámaras y un chip diseñado por Google llamado Tensor. Para limitarlo todo, se espera su lanzamiento en octubre próximo. Google Pixel Fold La noticia de un Pixel plegable apareció por primera vez en 2019, con una segunda filtración en 2020, que sugiere que el nombre en clave era Passport, y que se lanzaría en el cuarto trimestre de 2021, con un soporte cada vez mayor para teléfonos plegables y más grandes en Android 12, y con una pantalla plegable de 7.6 pulgadas para Google. Un Pixel plegable podría estar en el horizonte. Huawei Mate 50 Pro Se dice que este teléfono es enorme, con una batería de 7000 mAh y una pantalla de 6.8 pulgadas. Además funcionaría con el Kirin 9000, pero se tiene muchas dudas sobre el stock de chips de Huawei. Habría que esperar a su lanzamiento en octubre de este año. Xiaomi 12 Como ya sabemos, Xiaomi ha eliminado el Mi del nombre de su serie de teléfonos, por lo que el próximo dispositivo insignia será el Xiaomi 12. Han circulado algunos rumores sobre la cámara, pero aparte de eso, se sospecha que este teléfono aparecerá junto con el último lanzamiento del nuevo procesador Snapdragon en diciembre del 2021. Samsung Galaxy S22 Se espera que la familia de dispositivos Samsung Galaxy S22, S22 Plus y S22 Ultra se lancen en enero del siguiente año. Desde un dispositivo de 6 pulgadas hasta 6.81 pulgadas. Hay afirmaciones de una pantalla LTPO. El Ultra tendrá una cámara principal de 108 megapíxeles y un zoom óptico de 12x. Los teléfonos más pequeños tendrán una cámara principal de 50 megapíxeles. También podríamos ver la plataforma Exynos y AMD disponible para estos dispositivos. iPhone C Plus Tan pronto como se anunció el iPhone C 2020, comenzaron a circular rumores sobre el modelo más grande. Con el iPhone C esencialmente tomando el cuerpo del iPhone 8, hay quienes se preguntan si se lanzará un modelo Plus para encajar en el espacio del iPhone 8 Plus, dado que el nuevo iPhone 12 mini cuesta mucho más que el C. Habrá que esperar qué sorpresas nos trae Apple para el siguiente año. Por ahora no te olvides de dejar en la caja de comentarios qué teléfono tienes y cuál quisieras tener. Quién sabe, tal vez llegue Santa Claus antes de Navidad a tu casa. Y esto ha sido todo por este video, sabes que puedes suscribirte y dejar tu valioso like. Hasta la próxima.